Esta es la radiografía del fracaso que Petro busca tapar con su propuesta de Asamblea Constituyente. 4. Kathy Rubinao Primero, la incapacidad de concertar las reformas sociales y la mentira del diálogo nacional. Segundo, la desfinanciación deliberada del sistema de salud en 2024, induciendo una crisis explícita. Tercero, el desabastecimiento de medicamentos para pacientes de alto costo y de salud mental. Cuarto, los 70 mil millones perdidos en vacunas pediátricas. Quinto, el fortalecimiento y expansión de los grupos armados ilegales . Sexto, el aumento de las masacres, secuestros y proporciones en todo el país. Séptimo, las declaraciones de Nicolás Petro por presunta financiación ilegal de la campaña de su padre. Octavo, el presupuesto pago de favores del gobierno a su financiador de campaña, el plan Torres por 180 mil millones de forma irregular. Noveno, la reunión secreta con la fiscal Marta Mancera luego de que supuestamente era su enemiga. Décimo, la corrupción en la UNGRD, que ya sobrepasa los 100 mil millones embolatados y apenas empieza. Once, el escándalo en la licitación de pasaportes y las billonarias demandas que pagaríamos de nuestros impuestos. Doce, embajadores y consuelos apartados del cargo por no respetar la carrera diplomática. Trece, la pérdida por negligencia de los juegos para americanos en Barranquilla. Catorce, la más baja ejecución presupuestal de los últimos diez años aún con el mayor presupuesto de la historia. Quince, la financiación con recursos públicos de bodegueros y medicios digitales en redes. Dieciséis, la burla politización del canal público RTBC. Diecisiete, una de las inflaciones más altas de la región. Dieciocho, la obsesión con suspender el contrato del Metro de Bogotá a pesar de que todos los estudios les contradicen. Diecinueve, la cancelación unilateral de concesiones viables en el país generando inseguridad jurídica. Veinte, dos mil millones en el séquito de maquilladores y asistentes de Verónica Alcocer. Veintiuno, el desprecio por el conocimiento y la destecnificación de las instituciones del nivel central. Veintidós, el despolote en la contratación del ICBF poniendo en riesgo los programas de niñez y adolescencia. Veintitrés, las denuncias de multimillonarias contrataciones a dedo en el Sena. Veinticuatro, uno coma dos billones de las salas entregadas a dedo en 2023 y cuyos recursos estarían embolatados según el PEGN. Veinticinco, la contracción de la economía al cero coma seis por ciento en el último trimestre de 2023 y el desplome en la inversión en el país. Veintiséis, el intento de tomarse la Junta Ecopetrol con activistas poteristas que no cumplen con el perfil. Veintisiete, la amenaza de construir una base militar en la isla Borbona poniendo en jaque su ecosistema biodiverso. Veintiocho, la decisión de suspender la exploración de petróleo, gas y carbón y de aumentar importación de gas desde el régimen venezolano. Veintinueve, el silencio frente a la dictadura de Maduro y la violación de los derechos políticos de María Corina Machado. Treinta, los ataques permanentes a la libertad de prensa y a los medios de comunicación en Colombia. Treinta y uno, Petro apadrinó el código electoral de Alex Vega para luego quejarse del software que su bancada. Pacto histórico aprobó en 2023. Treinta y dos, la desfinanciación del presupuesto general 2024 y las arbitrariedades en el derecho a liquidación. Treinta y tres, la baja ejecución y compra de tierras para materializar la reforma agraria, a pesar de tener todos los recursos. Treinta y cuatro, los permanentes desangravios a las cortes, la responsable declaración del lawful y el permanente ataque a la separación de poderes. ¿Algo más?